Ahí iba a contar algo. Ah, porque me di cuenta que ya como 30 veces en el stream hice ah, ¿entendés? Y ayer vinieron mis amigos y claro, todo el mundo acá se dio cuenta que no soy la única rara que dice ah, ¿entendés? Porque claro, o sea, yo lo saqué de mis amigos, ¿entendés? Como algo en conjunto nuestro. Y amigo, cada dos segundos estábamos todos aaaaaaah, aaaaaaah. Y me ha hecho acordar que yo tengo un video. Que es el video que tengo con Ari Tini, Luli, o ¿sabes qué puedo poner? Ari Tini, no sé cómo se llamó ese video. Creo que era Nos Llenamos de Caca. ¡Gracias, Glyn! Te mando un beso. Este, Nos Llenamos de Caca. Yo al final, o no me acuerdo dónde, casi termino el stream. Ahora voy a sacar esto. Ahí está. Terminó, ya de los sims, terminó. ¿Quién? Gracias, Vic. Te regamos, gracias, Vic. Yo más. Miren esto. Qué chiquitas, boludo. A ver esto. ¡Tú peos! La cara que vos me dijiste, es de esos pedos silenciosos. Y yo te empecé a decir, te voy a lavar todos los intentos. ¡Ah! Luli, escuchamos. Luli, decí lo tuyo. ¡Suscribanse! A mí me da vergüenza de ser youtuber. Mira, tenía la foto de ese de perfil. Bueno, no sé en qué momento. Esperen que no los estoy leyendo. Hice... ¿Es el principio? Bueno, publicidad para mi... ¡Ay no! ¡Es pero re zarpado! ¡Ay! ¡Me asusté! ¿Es el principio? A ver, ¿cómo se acuerda? ¿Qué onda? No se ríen de milaguno. ¡En la YouTube! ¡Mata! ¡Qué vergüenza, boludo! ¡En la YouTube! ¡En todos los días! ¡Claro por todo el nombre! Éramos re chiquitas. Amigo, esto fue... No fue hace tanto. Bueno, no. Van a ser tres años. Bueno, tres años. O sea, pasaron dos años. Mayo, abril. Y no, febrero, marzo, abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. No. ¡Octubre! Dos años y cinco meses. No es tanto. ¿Me entiendes? Jamie estaba con Marty, pero ni chances había. Es un montón. No, cambié a banda, boludo. Es como en el medio. Bueno, no importa. Básicamente hay una recopilación de R's en el medio. Una placita. No, no, no. Bueno, no sé. Pero, ay, me da una nostalgia ver esto. Dios, era... Era tipo real. Bueno, básicamente... Ay, odio ese video. Lo tengo que sacar de ahí porque lo odio. Voy a poner el último. Pongo el último. Bueno. 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 Este video lo odio. Ah, ya empezaba a nombrar. Este está bueno. Este también está bueno, al parecer. Le fue re bien. Este está buenísimo. Ay, no. Esto me trae recuerdos feos. ¿Te acordás de lo mal que la pasamos por donde me perdí, Martí? Sí. Estoy viendo la recopilación. Che, este año voy a hacer este video. Sí o sí. Tipo, el resumen del año. Y es más, tal vez hago el del año pasado y este. Aunque no, seguramente hago solo este. El año pasado no lo hice porque no había pasado nada. Tipo, fue catastrófico el año pasado. Comunión del fin. Este tipo es un video en privado. Type de historia. Los videos que tengo en privado. Este es el video fin. Bueno. ¿Se acuerdan, tipo, el... Ese, boludo, el de Perón y Evita y qué sé yo? A ver, ¿dónde está? Ah, este. Lo que mi profesora no vio. Gente, ¿cómo están? Te metes en el video. Y este es tipo el tepe de historia. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Glyn. Te dando un beso. De Radio Rebel tenemos a Evita, y a Fondomingo. ¿Qué es eso? Ah, gracias, Glyn. De nuevo. Quiero hacer bastantes preguntas, pero antes que eso, con mi conductora. Tenemos que informarles muchas cosas de la actualidad. Ya sea el clima. El clima, el tránsito. Tenemos muchos temas para hablar hoy en día. Vamos a primero informarles que ayer tuvimos una noticia muy trágica, muy dolorosa. Sí, por acá me avisan que falleció... Falleció Carlos López Guchardo. Claro, por acá me avisan que es un gran compositor de la Argentina. Compositor de la Argentina. Una muerte muy dolorosa. Compositor de la Argentina. Un saludo a la familia. Un saludo a la familia. Le dieron dislike, Joaquín, fue seguro. Que lamentablemente falleció en el día de ayer. Para recordar a Carlos López Guchardo, próximamente vamos a estar escuchando algunos de sus temas para tenerlo presente en el estudio. Muy buenos temas. Muy buenos. Cambiando el tema, vamos a estar hablando de... Amigo, es un pedazo de 10 minutos, tipo... Lleva las canchas, lleva mi... El día de trabajo práctico, este. Cero comentarios. Tengo un montón de videos en privado. Tengo un montón de videos en privado. ¿Qué notas sacaron? Creo que nos sacamos una 8 o 9. Nos ha ido re bien. Creo. No me acuerdo, la verdad. Pero creo que nos ha ido bien. A ver. Vale, lo quiero ver yo, porque me da miedo. No sé qué es esto. Luego no aparecen las denuncias de PayPal. ¿Sabés qué? Creo que no voy a llegar. A ver. ¿Tipo en stream decís o en PayPal? En PayPal no me aparecen. ¿Qué? ¿Vos hay en bolsa de stream? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ponelo, banca que lo estoy viendo, porque no sé qué hay. Me da miedo que de repente hay alguien en bolas. Bueno, vamos a comenzar a tomar lista. Ay, me acuerdo. Bueno, chicos, no sé qué hay. Si hay algo malo, no sé. Hay confianza, no me cancelen. El lugar donde siempre estamos, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Hay muchas personalidades. Buen día, chicos. Buen día, profe. Bueno, vamos a comenzar a tomar lista. Mateo, el ridículo. Presente. Melina, la traga. Presente. Micaela, la dormida. Presente. Tincho, uno. Presente. Dos. Presente. Tres. Presente. Cuatro. Presente. Creo que este era el trabajo práctico de tipo artes, ¿entendés? La B. Presente. La F. Presente. La B y la F. Porque eran tipo las mejores a mí, ¿viste? Las B y F. ¿Qué? Regina George. Presente. Lucas Boquita. Presente. Juan Carlos El Gaucho. Presente, che. Presente. Claudia. Presente. Juanma El Tonto. ¿Qué? Presente, presente. Es una de las cosas que poníamos los nombres tipo... En relación a nuestros compañeros, ¿entendés? Tipo Juan El Tonto. Y era tipo Juan. ¿Estás muriendo? Presente. El Sucio. Joaquín El Lindo. Presente. Jamil... Joaquín El Lindo, ¿viste? Por Juanco. Presente. Victoria Ambrienta. Esa era la chorra. La chorra del grupo. Jamil La Punga. Presente. Jamil La Punga. Eso no sé por qué era Jamil. Victoria Ambrienta. Presente. Luli González. Presente. Luli González. Presente. Presente. Jasmine Carta. Presente. Ay, qué barro pensadito. Porque ganó boca allá. Niá. Niá, pará. Llego el momento acá. Silencio. ¿Quién va a empezar a leer? Ay, no, qué es esto, boludo. La chica diez. Yo, profe, por favor. Yo, 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 yo. Profe, yo, yo, yo. Está bien, profe. Yo leo. Solo porque ganó boca allá. Niá. La que sueño y después la que calor. La que frío. Por qué frío. La que calor. ¿No es un toque de calor acá adentro? Bebesita. La que sueño. La que sueño. Por favor, ya cálmense, conectense con ustedes mismos. La que sueño. Ya es momento de relajarse. Silencio. ¿Qué es esto, amigo? Che, boludo, alta hambre. La que tiene hambre. Che, boludo, alta hambre. Che, como qué pinta para unos matesulis, ¿no, gente? Ninguno quiere, pibes. Crear hasta la muerte. Baby. Nadie te está escuchando. No. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Puedo cerrar las ventanas, por favor? No, creo que ya es banda. Tipo, ¿esto sigue? Ahí la Betty, boludo. ¡Regina, Regina! Betty tiene más seguidores que vos. ¿Tenés más de un millón de seguidores? Mirá, Regina, te pido que te calmes. Estás como muy alterada. Perjudicás a todo el curso. Tranquila, no quieras irte ahora. Relájate, por favor. Dale, 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 dale. Chicos, no aguanto más el calor. ¿Posta? Amigos, ¿qué es esto? Qué asco, boludo. Che, Betty. Piba, te siento con hambre. ¿Querés uno? Piba, te paso un pastelito. Uy, reci. Amigos, no entiendo nada. Tipo, no los quiero ver más. Ah, me arrepentí por ese video. Es demasiado. Ah, hay un comentario. ¿Quién es este? ¿Quién es? Ah, amigo lo vio. Entró al canal. Bueno, para ver otro video. No sabía que tenía tantos videos en privado. Este es un... Este es buenísimo. Le pedimos a todos los del curso porque para... Feliz cumpleaños de Ariana. Y él está de viaje. Entonces le queríamos hacer un... Ay, no. Pero este no lo puedo mostrar. Bueno, nada. Básicamente, tipo, le pedimos a todo el colegio que le mande un feliz cumpleaños a Ariana. Mirá, Galo. Le tiró. Feliz cumpleaños y un saludo. Feliz cumpleaños. Salud, Galo. Bueno, no lo puedo mostrar. No lo puedo mostrar. No lo puedo mostrar. Pero porque nos... Reímos de algunos. Entonces, no lo puedo mostrar. Pero para ver... No, no lo puedo mostrar. No hay chance. No, no hay chance que muestre este video. ¿Se ve el link? No, pero es privado. No van a poder entrar. Aunque tengan el link. Tipo. No se puede. Creo que no se puede. No, no se puede porque ya me ha pasado. Estoy super chill. No me van a engañar. Porque está en privado. Ah, no. Está en no listado. Bueno, lo cambio en un segundo. ¿Qué onda? A ver. ¿Ahí cambió YouTube? Lo podría poner en el público igual. Listo. Ups. No, con el link no se puede. No se puede, gente. No me vengan a boludear. No tengo más otro en privado. Tengo uno que lo puse en privado. Pero porque aparecimos con mi prima medio como que en culo y no pintaba. Entonces lo... O sea, tiene igual 100.000 brisitas. Me di cuenta tarde. Pero ahora está en privado. Este nunca lo subí. Tipo, este era pensado para subirlo. Pero nunca lo subí. Pero era una mierda. Luli, ¿puedes mandar un saludo? Me llamo Ángela Torres. Me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo. Ángela Torres. Te mando un saludo enorme. Te llamás Ángela Torres y me muero. Como Ángela Torres. Ah, mira esto. Un poco más. Directamente. Era tipo... Delphi se maquillaba y yo le relataba el maquillaje en donde es. Ah, era una mierda. Era malísimo. Y creo que no hay otro privado. A ver, chequeemos. Creo que no hay. No, este, no. No sabía que tenía esto. No sé dónde está Marti. Ay, me pica acá. Este video. Nunca me lo miras tostado. Como Ian Delphi. Este debe ser el típico video de bebé a grande. Llegando a 400.000 suscriptores. Ya llegaste a los 400.000. A ver, tipo, vamos a... Ay, ¿qué puse? Actualizar de vuelta. A ver. Tipo, mirá. Estaba mojada. Suerte que es plástico. Bueno. Es el tipo de stremear esto. Dale, Delphi. Dale. Ah, yo no. Ah, bueno, yo ahí. Ah, bueno, yo ahí. Tira allá, Delphi. Ay. Vamos acá grabando. Mientras estamos grabando. Ay, no, dije lo mismo. Ay, no, no, no. Qué cringe. Por Dios. ¿Qué más tengo? Ay, no, no, no. Hay personas que hacen lo que sea por sus clientes. No, no, no. Voy a morir del amor. Miren esto. Bueno, ¿cómo andan? Si les tengo una notición, les tengo una noticia increíble. Like y me tiño cada pelo de mi cuerpo de violeta. Me encanta. Cada vez que me veo yo con el pelo de violeta me encanta. Tipo, es algo que me encanta. No es que nada. No, este poronga se fue. Nada, está ahí. Pumudo, me cagué toda. Lo que yo ando esperando hace muchísimo tiempo. Finalmente, después de tantos pedidos que hicimos. No tengo perro, boludo. Qué fracasada. ¿Pueden comentar? Gaby, Fabi. Denle un perro a la nena. Tantos videos dedicados a esto. De tantas veces que nombré. Y yo quería esto. Te lo digo, mamá. Me voy a comprometer. Dije, eh, boludo. Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Podemos tener un perro. Ni loca, para qué. Gente, miren. Miren esto, eh. ¿Qué haces, gorda? Ay, no hay chance. ¿Qué haces? Finalmente, gente, tenemos lo conseguido. No hay chance, no hay chance. Gente, tenemos a la gordita chanquita. Casey, bebé, chapame todo, amor. Bueno, es el amor de mi vida. Se quiere la mierda. La alergia que me daban los besos de Casey, bebé, era como, como, no sé, tenía ácido, boludo, ese perro. Cada vez que me daban un beso, pero más que nada, ahora igual también. Pero cuando era bebé, era tipo, banda. Porque estaba jugando y yo la agarré así y le dije, pendejas del orco, ven conmigo. A ver, ustedes van a decir, no, 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 no. Ah, tengo una camisa hecha pija, porque empezó el fresquete, ¿viste? Flaco, me congelo, todas las noches tiemblo. Ya, ya termino lo bueno, lo bueno. A ver, a ver, a ver. Seguimos en la nuestra ¿Vos querés seguir acá conmigo o vos tenés ganas de ir al piso, goldá? ¡Ay, qué asco! Eh, una que quería chapar Bueno, seguimos con el... Ay, no, la tuve de un pa' todo el video ¿Qué pasó, Tere? No puedo creer que era así de bebé No puedo creer La tuve de un pa' todo el video Lo que extraño es que sea, tipo, así Ahora es toda gorda la moza A ver acá Me acuerdo, no podía dormir Era un ángel, dije listo Llegó mi momento de relax Llegó mi momento de dormir, boludo, en esta vida Me duermo, qué sé yo, tranquilo De repente me levanto Chicos, mira lo que era No está, como es tan chiquita Me da miedo que se caiga de la cama Me despierto y yo estaba caminando por acá Se durmió, tipo, en un corte De un corte al otro, está dormida Me duermo, qué sé yo, tranquilo De repente me levanto, no está Como es tan chiquita Era tipo, no estaba formada Me da miedo que se caiga de la cama Me despierto y yo estaba caminando por acá Por la almohada Gracias 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 Gracias